...que ese estatus de protección temporal, las deportaciones desde ese país siguen sin detenerse. De continuar los vuelos deconacionales, se estima que a fin de año la cifra podría alcanzar las 40.000 deportaciones. Las cifras de guatemaltecos deportados desde Estados Unidos rompieron récord. Según autoridades de migración, este 2012, más de 358 vuelos han arribado a suelo nacional, con 38.500 guatemaltecos que vieron frustrado el sueño americano. Y a final de año, lamentablemente, estaríamos hablando con una cifra cercana a 40.000 internacionales que han sido, diríamos, retornados por los Estados Unidos. Este es el año, diríamos, que con sentimientos encontrados, tenemos que decirlo, se rompió el récord, aproximadamente un 37% más de guatemaltecos estarán perdonando a nuestro país. Cada año las deportaciones han ido en aumento, por ejemplo, en el 2009 eran 27.222, en el 2010 sube a 29.025, el año pasado cerró con 30.855, mientras en el 2012 la cifra seguirá en aumento. Se esperan que otros 23 vuelos arriben en los próximos días a territorio guatemalteco. Cervantes de Am, Azteca Noticias.